Terminamos la tarde de hoy con la intervención de Carolina Mateo, del laboratorio... Bueno, no tengo bien encuesta la caza. Del Instituto Valenciano de la Edificación. Eso, del Instituto Valenciano de la Edificación. Bueno, fijaros que hemos recorrido País Vasco, Cataluña, Madrid, Ciemar, Almería, Sevilla, bueno, ahora Valencia, no sé si me olvido de alguno, pero bueno, Extremadura, bueno, Extremadura esta mañana, yo me refiero esta tarde en cuanto al programa de la tarde. Es decir, que tenemos una buena muestra de lo que se está haciendo en España, ¿no? Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha tocado la última y fuera de tiempo, o sea, que intentaré ser breve. La intención es que tengáis una visión muy amplia sobre un proyecto específico que estamos haciendo, que es sobre Living Labs. Y, si tenéis alguna duda, pues ya posteriormente podemos ponernos en contacto. Bueno, el IBE, muchos de vosotros lo conocéis, es un instituto valenciano. Trabajamos en temas de edificación y, últimamente, más de urbanismo desde hace 30 años. Hemos trabajado siempre muy vinculados, primero a la Universidad Politécnica de Valencia, luego a la Generalitat Valenciana. Y en los últimos, pues, ocho años, desde la crisis, digamos, nos hemos internacionalizado bastante y estamos participando en muchos proyectos europeos. Bueno, esto es un pantallazo de nuestra página web. Aquí están algunas de las iniciativas que llevamos. Empezamos con proyectos MED. Grupos de trabajo estratégicos, como ISBI Alliance, que es un lobby sobre certificación europeo. Luego, pues, en algunos Horizon, estamos en Enerfound, que es de eficiencia energética, y Proftra, que es más de educación vinculada a edificios de energía casi nula. Y el proyecto que os voy a contar es un proyecto cofinanciado por Climate Kick, que se llama Building Technologies Accelerator, que antes se ha hecho referencia a él con la presentación del grupo Avio. Y es un proyecto estratégico de Climate Kick dentro del ámbito de la edificación. Bueno, lo primero es que quiero hacer una introducción a qué es un Living Lab, porque a pesar de que todo el día hemos estado hablando de monitorización en edificios reales, el espíritu de la BTA, que es lo que llamamos, era hacer una red europea de Living Labs, que se llaman de cuarta generación, que son edificios experimentales en los que hay permanentemente gente viviendo o trabajando o haciendo alguna actividad dentro de ellos. Porque, teóricamente, los ensayos que se han hecho, bueno, muchos de nosotros y que hemos hecho en colaboración con otros institutos o que habéis explicado, muchas veces son experimentaciones aisladas, donde, como ya hemos hablado, no se tiene en cuenta la influencia del usuario. Entonces, bueno, la filosofía era tratar de establecer un puente, digamos, entre el proceso tradicional de generación tecnológica, que es desde la investigación hacia el mercado, pues al revés, donde el mercado estuviera más presente en el propio proceso de diseño y establecer unos ecosistemas, digamos, de diseño social o innovador, digamos. Entonces, este proyecto está más enfocado desde el punto de vista industrial, no tanto desde el punto de vista del investigador, sino las problemáticas con las que se encuentran las empresas que desarrollan tecnologías innovadoras, que a la hora de sacarlas al mercado o no funcionan como teóricamente deberían funcionar, o B, no se conocen, o C, tienen un precio muy elevado. Entonces, existen una serie de barreras que les dificulta llegar al mercado. Entonces, los living labs, ya sabéis, la filosofía del edificio es la misma que habéis venido, que hemos estado explicando a lo largo de toda la jornada, pero la idea es que la persona esté dentro, cohabitándolo 24 horas, de manera que el propio diseñador o la empresa que es que fabrique una tecnología específica pueda modificar los parámetros en base al comportamiento del usuario, incluso en base a algunos grupos industriales que se generan en torno a algunos temas conflictivos para tratar de dar soluciones que tengan mayor aceptación al mercado. La idea es que los living labs tuvieran un grupo de experimentación de 10 y luego tratar de ampliarlo a otros espacios demostradores más amplios en colaboración con empresas públicas o con los propios ayuntamientos. Como sabéis, el enfoque de los living labs tradicionalmente ha sido a través de la innovación tecnológica o de conocimiento científico o de los temas de gobernanza colaborativa o de adaptación material a diferentes ámbitos climáticos. En función de eso, normalmente se han incorporado diferentes disciplinas. Nosotros aquí hemos estado muy centrados en lo que es más el desarrollo tecnológico, digamos en la jornada de hoy, pero en la red BTA sí que se tienen en cuenta todos estos enfoques. O sea, que no se quede solo en una especie de diálogo bilateral entre el desarrollador tecnológico y el que incorpora la tecnología en su edificio, sino que entren también los agentes que intervienen en el proceso de decisión, como por ejemplo los ayuntamientos, las asociaciones, etc. Luego también la tipología de datos que se incorporan, pues claro, en función de a qué se ha focalizado cada uno de los living labs, pues son diferentes. Normalmente datos de carácter medioambiental tienen todos, pero a veces también es de impacto en el mercado o de uso, o de uso comparado en el usuario. Bueno, la red de BTA lo que trataba era de dar salida a estos retos, que es lo que he comentado ya, que las tecnologías normalmente no son fácilmente escalables, porque tienen un precio muy elevado. También se ha comentado anteriormente el precio de la energía sigue siendo bajo en relación a la inversión inicial que hay que hacer, sobre todo para innovar o para poner nuevas tecnologías en edificación tradicional. Y luego existen muchas personas en los procesos de decisión. En base a estos retos se estableció esta red de living labs. Tres de ellos, todos menos el que tenemos en Castellón, eran proyectos de nueva creación, normalmente ubicados en universidades. Dos de ellos, edificios de oficina, que es el de Suecia. El de Suecia es un edificio donde coexisten oficinas y viviendas para estudiantes. Luego en Delft tienen uno que son viviendas para estudiantes, y luego han creado otro que se llama Green Village, que es uno de los más interesantes porque es una zona dentro de la universidad libre de normativa. Entonces, tienen la libertad de proponer cualquier tipología de ficatoria sin las restricciones propias que tienen los otros. El House of Natural Resources, que está en el ETH en Zurich, es un living lab que son oficinas también, pero está focalizado en estructuras de madera. Y el edificio que tenemos en Castellón, que pertenece al ayuntamiento, realmente era un edificio que reflejaba mucho nuestra situación de España, un edificio existente que no tenía ningún uso, y lo que hicimos fue proponerles un convenio para experimentar con el edificio. Ya que estaba sin usos, pues primero tratar de utilizarlo como un edificio experimental, y en paralelo dotarlo de contenido, ubicando allí empresas que trabajaran sobre temáticas de eficiencia energética, o relacionados con el medio ambiente, sobre todo startups. Todos ellos cuentan con, esto es muy importante, con una red de empresas colaboradoras, y lo que ya os he comentado, se tiene muy en cuenta todo el proceso, o sea, para el desarrollo de esta red de living lab, se tuvo muy en cuenta todos los agentes que intervienen en los procesos de desarrollo de producto o de gestión de edificación existente para ayudar, además de con la red de living lab, para testear con, por ejemplo, workshops específicos sobre negocios o nuevas fórmulas de financiación, o, por ejemplo, competiciones, hicimos una competición con el supermercado Consum para identificar soluciones innovadoras para unos retos específicos que ellos tenían, o sea, hay diferentes fórmulas también de apoyo a la comercialización de las nuevas tecnologías, no solo a través de lo que es la propia estructura de los living labs. Como os he comentado, estas son las cuatro temáticas que se trabajan, los temas relacionados con madera, pues estructuras post-tensionadas, luego tienen unos acabados de madera para revestimientos, compartimientos de madera, todo esto se desarrolla en Zúrich, luego tenemos un área que es de fachadas innovadoras, que esto sí que todos los living labs están trabajando con temas de fachada, nosotros en Castellón implementamos la NIR, Reflective Ventilation System, luego tenemos también sistemas más, ya no son productos, sino que son innovaciones sistémicas, por ejemplo, el Home Energy Management System, que es el que están trabajando en DELF para viviendas, y nosotros junto con la Universidad de Chalmers en Suecia, estamos desarrollando todo un sistema de oficinas inteligentes. Bueno, os paso esto rápido, que son los living labs. Bueno, entonces en el CIES os voy a contar los dos proyectos que llevamos en el equipo español. Por un lado está el ITC, que es el Instituto Tecnológico de la Cerámica, junto con Kerabén. Lo que hicieron fue proponer un proyecto de implementación y monetización de un sistema de fachada ventilada, con un tipo de azuleja reflectante, pero con la particularidad de que eran unos azulejos oscuros. Y bueno, este proyecto provenía del séptimo programa Marco, y lo que hicieron fue, ellos ya lo habían testeado, digamos, en condiciones reales, pero lo que querían era implementarlo en el CIES para comprobar un poco el comportamiento de este tipo de azulejo en fachada ventilada en relación a una fachada no ventilada, y luego también establecieron unos grupos control, digamos, en dos de los paños de la fachada. Bueno, esto es la instalación. Y esto se hizo el año pasado, veis, bueno, pues en dos paños se dispuso de lo que era el azulejo, que sabía que era la innovación tecnológica que ellos proponían, y en otros dos paños se testearon baldosas tradicionales y se monitorizó el comportamiento. Esto se hizo el año pasado. Este año, como este proyecto, por ejemplo, el usuario no tenía ningún rol, porque era de comportamiento de la propia solución. Este año lo que están haciendo es instalar unos sistemas de recuperación de calor, y ahí ya sí, con la colaboración de las startups que ya están dentro, están monitorizando el uso de estos sistemas de recuperación, donde el usuario sí que puede manipular el propio sistema. El CIES también hay que decir que cuando lo metimos en el proyecto era un edificio vacío, o sea, no tenía ningún uso. Entonces, durante los últimos dos años, lo que han hecho ha sido sacar una especialicitación pública para poder allí albergar a empresas a un precio muy, muy, muy bajo. Y ahora ya sí que tiene, está como al 60-70% de ocupación, pero al principio tampoco había nadie dentro. Luego, el otro proyecto que estamos desarrollando más en el IBE, en colaboración con la Universidad de Valencia, es el concepto de Smart Offices, vinculado siempre al CIES, pero no lo pudimos usar como uno de los edificios a monitorizar, porque cuando empezamos con el proyecto todavía no había gente dentro. Lo hemos utilizado solo en la última monitorización. Bueno, este proyecto parte del concepto de oficina sostenible e inteligente. La idea de base es que, bueno, la industria está muy reticente a intervenir, a hacer rehabilitación energética, como bien sabéis. Entonces, en el sector de las oficinas, la argumentación que nosotros utilizamos fue que los costes operacionales de una empresa a lo largo de un año, normalmente las empresas del sector terciario, utilizan aproximadamente el 90% de sus costes para pagar salarios de los trabajadores de la empresa y solo un 1% para pagar los costes energéticos. Entonces, esto lo entendíamos como una barrera a la inversión en la mejora del comportamiento energético de los edificios. Y lo que hicimos fue tratar de identificar, lo que queríamos era identificar los factores que hacen que una persona se encuentre mejor en una oficina con el objetivo de, digamos, que produzca más. O sea, tenía un fin un poco neoliberal detrás, pero... Y en paralelo que el edificio tuviera un bajo impacto ambiental. Este proyecto lo ideamos junto con la Universidad de Chalmers. Pero hicimos una especie de estado del arte para identificar primero cuáles eran las variables que vinculaban el confort del usuario con el comportamiento ambiental de las oficinas, partiendo de investigaciones previas y de estudios experimentales previos. Y en base a las conclusiones fuimos diseñando un proyecto de investigación empírica. Establecimos unos protocolos de medición. O sea, por un lado lo que son los parámetros ambientales. Por otro lado, el consumo energético, siendo realistas también con los edificios que íbamos a medir, porque queríamos monitorizar edificios en uso, edificios reales, ya que en el CIEF no teníamos todavía gente dentro trabajando. Y luego vinculamos estos parámetros más de comportamiento del edificio a otros parámetros que eran indicadores de bienestar y confort, porque hablar de productividad es muy complejo. Estuvimos trabajando durante unos meses con la Universidad de Valencia para diseñar bien estos cuestionarios. Y establecimos estos protocolos de medición, que se basaban básicamente en dos estudios diarios, unos cuestionarios largos una vez a la semana, y luego unas entrevistas con los supervisores de unidad o los jefes intermedios, y entrevistas también con los directores. Porque la idea era desvincular el confort debido a las condiciones ambientales del edificio del confort o la felicidad o el bienestar que se puede derivar de otras circunstancias personales del empleado, o de otras circunstancias organizacionales de la propia empresa. Bueno, en base a estos protocolos, hemos estado monitorizando durante tres periodos. El primer periodo fue el invierno pasado, el verano pasado fue el segundo periodo, y este invierno ha sido el último periodo de monitorización. Hemos monitorizado cinco edificios de oficinas, y en cada uno de estos cinco edificios, tres escenarios dentro de cada edificio, o sea, tres espacios de oficinas, para identificar los efectos longitudinales del estudio. A la hora de identificar las empresas, también lo que hicimos fue ver cuáles eran aquellos sectores que tenían mayor movilidad o que cambiaban más rápidamente de oficinas, una especie de estudio de mercado, para ver qué sectores teníamos que monitorizar para que el estudio fuera representativo, por lo menos de nuestra zona. Y, nada, tuvimos algunos problemas con algunas de las empresas con las que hablamos, porque en la parte de monitorizar la productividad del empleado, normalmente está... Las empresas privadas son muy reticentes, porque pueden dar pie... Son como los estudios de confort organizacional, que pueden dar pie, digamos, a malestar entre los empleados. Entonces, ahí sí que tuvimos algunos problemas, pero, finalmente, bueno, estas fueron las entidades que accedieron. También estamos con Arkea, la Oficina Valencia, con el ITC y la UJI, el Ayuntamiento de Castellón, el CIES, que este sí que lo hemos monitorizado en este último periodo, el IBE lo estamos monitorizando, y Actiu, que es una empresa de... que es una empresa de muebles, de oficinas. Con Queraven, por ejemplo, que sí que había participado en el otro proyecto, no quiso participar en este, precisamente por esas reticencias a los cuestionarios más de carácter psicológico. Bueno, estos son los equipos que utilizamos, pero creo que es poco importante. Seleccionamos tres escenarios. Estos son, por ejemplo, el caso del IBE. Identificábamos dónde poner cada uno de los equipos para que fuera lo más homogéneo posible. Los periodos de monitorización, no lo he dicho, fueron muy cortos, porque teníamos que mover los equipos de una oficina a otra. Monitizamos una semana y luego también porque los empleados no podían perder más, no querían las empresas que perdieran más tiempo en implementar estos cuestionarios y hacer estos focus groups, etc. Entonces, monitoreamos una semana en invierno, una en este verano y este invierno otra semana en cada una de las empresas. Hemos hecho también simulaciones energéticas con el Energy Plus y desde un punto de vista psicológico lo que hicimos fue establecer unos patrones de uso de las oficinas, que al final identificamos ocho patrones, para también establecer unas condiciones de confort específicas para cada patrón de trabajo. Y bueno, algunas de las conclusiones, ahora mismo estamos analizando los datos de, porque hemos terminado las monitorizaciones hace unos meses, estamos analizando las correlaciones posibles que se establecen entre los factores de carácter ambiental y las condiciones físicas. Entonces, por ejemplo, estos son resultados provisionales, pero bueno, estamos sacando algunas relaciones, algunas obvias y otras un poco extrañas que las estamos tratando de validar, como que la temperatura fluctuante perjudica mucho más al bienestar que una temperatura alta o una temperatura baja constante. O sea, que lo que es la variación de la temperatura es muy general, lo que llaman los psicólogos negative emotion, emociones negativas. Y luego, por ejemplo, relaciones con síntomas de salud que no son en esta tabla, es en otra de las tablas que estamos trabajando, que es la presencia de polvo, PM10, normalmente está asociado con problemas respiratorios. O sea, algunas son obvias y otras cosas son que nos salta la alarma y entonces vamos un poquito más allá analizando los datos. Esa es una de los trabajos que estamos haciendo ahora y el otro es más de carácter comercial, digamos, estamos desarrollando unas guías de diseño de oficinas con la idea de presentar una certificación que se puede implementar tanto aquí como en Suecia, porque en Suecia están desarrollando estos experimentos empíricos en paralelo, bueno, han empezado un poquito más tarde, pero con los mismos protocolos. Entonces, la idea es la comparatibilidad de datos entre Suecia y nosotros y luego también unos datos que tenemos de Suiza de unos experimentos que se hicieron hace unos tres o cuatro años. Entonces, nosotros para el clima mediterráneo estamos estableciendo unos ratios, bueno, partiendo, digamos, de datos de normativa, de sistema de certificación, etcétera. Estamos estableciendo como nuestros propios rangos en base a la experiencia empírica y en algunos casos vamos a proponer modificaciones no a la norma, pero sí, digamos, estamos estrechando los rangos de bienestar, ¿no? Pues cuáles son los rangos idóneos de temperatura. Pues quizá no son los que, no son estándares para todos, ¿no? Quizá para el clima mediterráneo sean otros o para la cultura mediterránea. Entonces, ahora estamos haciendo esos trabajos, digamos, de estrechar los rangos con la idea de sacar unas unas vías de diseño específicas también para cada uno de los patrones de trabajo. Y nada más, esto lo he contado todo muy rápido, pero como sé que estáis cansados, si tenéis alguna pregunta. Gracias.